Decirte quiero es decir amor, no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que nacen del alma Y en mi alma nace, solo palabras blancas, preguntas sin respuestas Llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar estando lejos de olvido No se puede quemar, porque está hecho de fuego Y perder ni ganar, porque este amor no es un juego Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar estando lejos de olvido No se puede quemar, porque está hecho de fuego Y perder ni ganar, porque este amor no es un juego Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Sueños que son dolor, son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Muchísimas gracias Fuerte el aplauso para despedir a mi amigo Muchísimas gracias Muchísimas gracias 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 Gracias